Ya está chicos, bueno les recordamos nosotros somos One for All, venimos de la Ciudad de México Vamos a estar un ratito aquí conviviendo con ustedes Tenemos una mesita donde podemos tomarnos fotos si gustan También tenemos mercancía de la banda por si gustan apoyarnos Ya que nosotros somos como una rocola y nos gusta que ustedes sean el sexo integrante de la banda Ustedes dos van a hacer una escena bonita aquí La prima nos está conociendo y ya nos está diciendo Que conozca todo desde el principio No puede ser Desde el principio Vale, ok Si tú ganas Si yo gano Si o no vamos a tocar la canción que yo quiera O sea, tú vas a mandar Yo voy a elegir la canción que yo quiera Ay que fácil, yo pensé que ibas a decir que me besara con Hello Yo con Estaría padrísimo Pero a ver, ¿a los hombres les gusta el churi? No Puras mujeres dijeron chile Puras mujeres dijeron chile Las mismas mujeres dijeron chile ¿Qué tal si, si tú ganas hago, no sé, imito una pelota aquí? No, mira Imita a Jigglypuff Ay, si puedo Vas a invitar a Jigglypuff Ya estoy bachicha No Vamos con la siguiente canción chicos Ahorita vamos a ir corrobrando Mira voy nada más al principio El principio Y ahí yo le van a decir Ella durmió Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Piense de escribir Así inquietito Sabroso Y nunca sortié Las trampas de amor Tokyo Revengers en música ligera Chécate Solo pasa el mundo Yo no escucho nada Nada más que nada Chécate Modernizaré Cevizas de rosas Y pienso evitar Un roce secreto ¿Cómo dice Jigglypuff? No 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 Chécate Yo quiero amor, de música me queda Nada nos diga, nada más queda Yo quiero amor, de música me queda Nada nos diga, nada más queda Con eso ya, muy bien, muy bien, el aplauso, mira Te dije, yo te dije que aquí no solo cantan en el baño ¿Te diste cuenta? Mira, primera, es un evento friki, chicos Ay, pero mira, de aquí para acá Los vi en el bar ayer, aquí al lado de aquí De aquí para acá, en el bar de este lado Así que... Yo solo escuché que perdiste Yo solo escuché que perdiste, la verdad ¿Ah, yo? Te lo voy a demostrar Pon, pon, pon tu canción, pon tu canción Ya dije, shala, shala A ver si sí es cierto Chicos, acuérdense la apuesta O sea, ¿quién no quiere ver a estos dos papuchos? Este... Mostrando cariño, cariño Es que su castigo de él estuvo muy tonto Tuvo la oportunidad de decir, no, pues mucha ropa o algo así Ay, invito a chiflipo No Pero le tienes que echar ganas, ¿eh? Sí, 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 sí Todavía... Todavía de que te voy a ayudar a cantarla Yo te ayudé tocando el teclado también Estamos iguales A ver si es cierto Vamos a la siguiente canción, chicos Ustedes van a decidir si... ¿Este micrófono se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha menos que desde allá? Se escucha un poco menos ¿Le pueden subir a la batería, por favor? De la voz de la batería, por Dios Tantito nada más para... Para gritar cuando gane Ándale Te voy a dar chance, mira Esta va llegando tres más Dos más Ah, más bien Está bien A ver si es cierto Para más placer Para más placer ¿Qué tiene ganas, chicos? ¿Qué tiene ganas, chicos? La fantástica aventura va a empezar De tener en su vida Y la bendición La marcha se cae en el pecho Y la diversión es todo suyo de camino De una manera llena de la paz Ya, yo, vamos a luchar Todavía lo que vive Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz Y la diversión es todo suyo de la paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, ¿cómo va la segunda parte de Shalajet Shalá? ¿La sabes? ¿Sí? ¿Sí te la sabes? A ver, sube. ¿No? A ver, ¿quién más se sabe las de las segundas partes? ¿Quién dice que yo? Ya son menos, ¿ya vieron? Cuando dices, pásale así, ya. Sí, dime la sé. Openix, está bien, openix. Que lo deje así. Aparte, tocamos más canciones, muchas más cosas. Y tampoco nosotros, no las sabemos entonces. Así que, con ese problema, ¿no? Dejamos en puro, son openix y así vamos a tocar más cancionesitas con ustedes, ¿vale? A ver, ¿quién de los presentes tiene la toma? Pegasos, cuantos, sí. Ya lo escuché. ¿Sí han visto Tokyo Revenger, chicos? ¿Quién viene de la toma? A ver, cosplay de la toma, uno. Allá hay otro, está brincando. Allá también. ¿Y conocen, y conocen el anime para empezar? Sí, ¿y les gustan los pandilleros o no? Sí, ¿sigieron los guardios? ¿Conocen, no? Ahorita vayan pensando su siguiente canción, que ahorita me van a decir. Ustedes la van a ir decidiendo, chicos. Me encanta que ustedes decidan las canciones. Luz de Luna, por ejemplo. Candy Candy, ¿no? Aquí pidieron Pegasus Fantasy. Pegasus Fantasy. Ahorita me van a ir diciendo Chainsaw Man, ¿no? Sí. ¿Se sabe la de Chainsaw Man? Sí. Fue Gano, yo lo fui. ¿Qué presumido? A ver si se es cierto. ¡Fue Gano, yo lo fui! 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 Mira, ya tocamos un montón de la nueva escuela. ¿Están conscientes? ¡Fue Gano, yo lo fui! 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 Son de las mismas. ¿Por qué? ¡Fue Gano, yo lo fui! 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 Así, ahora si, yo tomo mi descanso, pongo, les digo que qué bonita gente, están muy sabrosos y bonitos, les mando un besote, a todos los compañeros y a todos ustedes, ¡y no! A ver chicos, vamos a empezar a cantar esto, quiero que estos brazos moverse, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos agarrando, velocidad, ¿Listos? ¡Gracias! 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 Es que, ya te dije que son de la vieja escuela, ya les duele la rodilla, por eso... La garganta... ¿No están cansados? Que se llevan a vuelta en todo, todo el mundo magi, y su mundo, jaja, así que... ¡Bacuc! ¡Vale! ¡Ustedes deciden la siguiente canción! ¡Vamos chicos! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ahí hay un rojo! ¡Guau! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pega sus manos! Vamos a complacer a todos, porque están agarrando, están agarrándole como un paso, ¿verdad? A ver, rapidísimo. Bueno, sí, ya. Recuerda, puro opening, ¿ok? Para que no digan, ¿cuál sería una segunda? ¿Qué es la película de Brasil? ¿Qué es la película de Brasil? Dos. Dos finales, ¿por qué? Sí, la teníamos, pero es una larga de escena. Hubo una vez en donde llamamos Gold Rogers, el rey de los piratas, los torcedores de poder, fama y etiquetas, inimaginables, han descubierto los dos, estos son las últimas palabras. Y no suena ni que me ha querido, pero también hay que cruzar la primera, el que ha escondido todo lo que posee, el cual es, el cual es, el cual es, el cual es, y hasta de todo el mundo, su cara al mundo, a la canina, y hasta de todo el mundo, nena. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Creo que ese micrófono no suena Por eso te dije que este ¿Cuál? ¿Si suena ese? No suena No, se apagó ese micrófono Pues era tu momento y no brillaste Era su momento y ya Si, no suena este micrófono Es el principal de los inalámbricos No suena, a ver el tuyo Ese si suena, si este no suena A la mujer suena que abra batería A veces las baterías fallan A veces no los prendes Ya habíamos tenido esta conversación En el caso de todas las personas ¡Gracias! ¡Gracias!